Bueno muy buenas, bienvenidos una vez más por el canal. En el día de hoy nos encontramos de nuevo en Transit World, en concreto en el último DLC que salió llamado Main Space Arban, porque vamos a realizar un nuevo escenario, una nueva misión de las 5 que vienen incluidas. Así que sin más dilatación vamos a comenzar, nos metemos aquí en la pestañita de escenarios y vamos a hacer este trabajo llamado transporte de coches. De nuevo volvemos a la misma dinámica que los últimos vídeos de este título ferroviario, es decir, no he realizado por mi cuenta fuera de cámaras el escenario, no sé lo que hay que hacer, aunque por el título intuyo que vamos a transportar coches, porque ya de por sí el escenario se titula transporte de coches y la descripción dice lo siguiente. Lleve un tren de coches, perdón, lleve un tren con coches nuevos hasta bla 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 para que se envíen desde el puerto. Así que nada, vamos a transportar coches, no personas, sino coches. Estamos a día 14 de junio, son las 10 de la mañana, estamos hablando de una misión o un escenario de dificultad 3 sobre 5, es decir, más de la mitad. Y bueno, pues creo que eso sería todo. Así que nada, vamos a comenzar viernes 14 de junio a las 10. Vale, genial. Bien, mientras que cargue al escenario me gustaría agradeceros la cantidad de comentarios que han habido en el capítulo anterior. Bueno, en el vídeo anterior, el cual lo tenéis subido del domingo pasado. Si queréis echar un vistazo, la verdad es que fue un vídeo un poco desastre, pero estuvo bien. La cuestión, ha habido un montón de debate, debate sano, lo cual a mí me encanta tener por el canal. Y sobre todo se ha comentado el tema de la locomotora, el tren este de pasajeros, etcétera, etcétera. El tema del pantógrafo, cómo funcionaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora resulta, según lo que he estado leyendo por vosotros, que esos trenes de pasajeros que estamos manejando funcionan con la locomotora trasera, o no sé cómo explicarla. La locomotora esta que es diferente. Bueno, ahora os lo comento, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las indicaciones. Le damos la bienvenida a bla, bla, bla. Después de un corto estacionamiento, es hora de que el tren siga rumbo a bla, bla, bla. Vale, perfecto. Ahora enseguida continuamos hablando de este asuntillo de lo de la locomotora. Mira, de hecho, aprovecho. Ahora que lo tenemos allí, resulta que esa locomotora delantera, o como lo queráis llamar, no lleva pantógrafo. Porque, según me habéis dicho, toda la potencia está en esa última locomotora. Por eso, esa es la que tiene el pantógrafo. Y resulta que cuando frena la locomotora, según me habéis dicho también todo esto, según lo que he estado leyendo, ¿eh? Resulta que todo lo hace la locomotora de atrás. Es decir, la potencia la pone esa locomotora de atrás. A la hora de frenar, también frena la locomotora de atrás. Lo hace todo, absolutamente todo, la locomotora de esa trasera. Que bueno, cuanto menos me resulta curioso, pero ya lo digo. Es lo que vosotros me habéis dicho. Muchas gracias por la información. He aprendido un montonazo de vosotros, como siempre. Y nada, hoy vamos a transportar coches. Coloque el interruptor principal en posición neutral. Vale, perfecto. Para cargar los frenos. Vale, mientras que se cargan los frenos. ¡Uh! Es un tren muy largo. ¡Uh! ¿Estáis viendo eso? Estamos transportando un montón de coches. No sé qué modelos son. ¿Alguien reconoce el modelo? No sé qué modelo será. A lo mejor es un genérico, ¿eh? Y no tiene marca. Pero bueno, a eso nos vamos a dedicar en el día de hoy. Coloque el interruptor principal hacia adelante. Hecho. Y al freno de tren en aplicación completa. Aplicación completa. Genial. Por cierto, yo quiero colocar las... Están puestas las traseras. ¿Cómo se gira? ¿Esto había alguna forma de cambiarlo? Madre mía, menudo... ¡Uh! Estoy hecho. Coloque el freno en la muesca 1B. Vale, pero esto está bugueado, ¿eh? Cuando se despeje la señal. Vale, ya está despejada. Esto está bugueado porque... Tengo las luces... Las luces de... Traseras. En la otra sí que se había cambiado. Pero aquí no se cambian las luces. ¿Esto qué es? Ah, mira. Aquí está. No, 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 no. Un cer de testero. Vale. Ahora sí. Vale, genial. Pues, vale. Aflojamos esto. Le damos potencia a la locomotora. Y el limpia parabrisas lo vamos a poner... A ver, así funciona bien. Ahí funciona. Genial. No me puedo creer que se haya bugueado... No me puedo creer que se haya bugueado ya la misión. Estamos autorizados para salir, ¿no? Bueno, no sé, chicos. Ahora no tengo ni idea de dónde tenemos que parar. Qué bien. No tengo ni idea. ¿Podemos poner las luces de cabina? ¿Cómo eran las luces de cabina? Luz de hipopitre. Esto es lo que yo quería. Mejor. Pues se me ha quedado bugueado el indicador de... O sea, lo que la información que aparece en la parte superior izquierda se ha quedado ahí bugueada. No me dice cuánto me queda para llegar ni nada. Yo no sé si esto me lo pondrá aquí en algún sitio. Bueno, de luego tengo por aquí un recorrido a realizar. Por lo menos eso es lo que yo creo. Vale, tengo que llegar hasta aquí. Bueno, pues trataremos de llegar hasta ahí. Ojo, porque nos estamos quedando sin velocidad, sin potencia, sin nada. Y ahora podemos ir aproximadamente a 70 kilómetros por hora, diría yo. Sí, creo que sí. Ya está. Ah, por cierto, me habéis dicho también que hago muy bien tocando el claxon o el pito o la bocina, como lo queráis llamar, antes de llegar a las estaciones. Porque es peligroso. Así que guay. Ojo con la inclinación. 2% de inclinación. ¿1A? ¿Será suficiente? Con todo este monstruo. ¿Dobre locomotora? No es que es suficiente, sino que encima le vamos a dar potencia. A toda máquina. Pues no le vamos a dar a toda máquina porque se ha quedado la locomotora enganchada otra vez. Ahora. A máxima potencia. No tenemos de momento ningún límite. 120. Eso sí, esto está cogiendo una velocidad que me da miedo. Lo que tiene que pesar esto y encima cuesta abajo. Bueno, pues lo que os estaba comentando. Que ya me ha quedado muchísimo más claro el cómo funciona la locomotora esa o el tren de pasajeros. Así que muchísimas gracias por las explicaciones. Ha habido gente que comentaba que era raro, ¿no? Porque en España, por lo visto, hay algún tren que se asemeja o se parece. Y que sí que tiene pantógrafo o algo así me ha parecido leer. Pero en general todos me habéis dicho lo mismo. Que resulta que es la locomotora esa la que hace todo el trabajo. A lo mejor sería interesante poner la 1B. De momento vamos manteniendo la velocidad, lo cual está genial. Es un 2%. Esto me sigue indicando lo mismo. Que salga cuando esté autorizado. Pues no hace tiempo que salió ni nada, compañero. Ponemos la 1A. Lo bueno del tren de mercancías. Por lo menos aquí en el juego. Es que... Como os lo explico. Adiós. Eh... ¿Hola? Pero si esto no lo puedo frenar, tío. ¿Por qué es tan rojo este semáforo? ¿Qué va? Pero si esto no lo freno, tío. Esto yo no lo freno ni de broma. No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Uh! ¡Uh! ¿Hola? ¿Hola? ¿Habéis visto eso? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Cuando quedaban... ¡Nada! Cuando quedaban 5 metros... Nadie, esto se ha quedado enganchado, tío. Esto, para moverlo ahora, ya me diréis. Vale. ¡Madre mía! Cuando quedaba 2 metros o algo así, o 5 aproximadamente... Y esta locomotora no tira ahora. ¿Y esto por qué? Pues si estamos encima cuesta abajo. Vale, ya tira, ya tira, ya tira. No entiendo. ¿Y el ámbar? O sea, perdón. ¿Y el amarillo? ¿Y la luz amarilla? ¿Por qué no me la indica? Buah, es que está súper bugueado. Uf, acaban de pasar demasiadas cosas en mi cabeza. Os lo digo en serio. Yo daba la misión por perdida. Digo, me va a tocar otra vez repetir el vídeo. Volver a grabarlo todo. Volver a explicarlo todo. Bueno, bueno, bueno. De momento ya tenemos la siguiente... La siguiente señal la tenemos en verde. Uf, no me hagáis estas cosas, eh. Juego, por favor, no me hagáis estas cosas. Creo que... No sé por qué me da que el escenario no ha cargado bien o algo pasa. Esto es muy extraño todo. Por favor, dime que... Que está en verde. Y esta señal también está en verde. La siguiente está en verde. No sé lo que ha pasado. No sé lo que ha pasado, pero vamos. No la hemos liado por metros. Uf. Uf. Vale. La información sigue estando mal. No sé si cuando llegue me lo contará o no. Qué desastre. En 900 metros otra señal. Voy a ir mirando el mapa porque es que... Estoy viendo que vamos a tener... Jaleo. ¿Dónde está aquí la siguiente...? No me pone las luces. Las señales. Está roja esta. Porque tengo un tren delante. Cabe un sampito, pato. Habéis visto el tren, ¿no? Que iba circulando delante mía. Y aquí, ¿qué pasa? Que las luces amarillas no están. No existen, ¿o qué? O sea, que no puedo ir más rápido que el tren que llevo delante. Y claro, como el tren de delante sea de... De viajeros, va a ir parando en todas las estaciones. Pues nada. Pues nada. Pues iremos con cuidado. ¿Qué se le va a hacer? Pero que me avisen, hombre. Es que todo esto tenía que ser en amarillo. Que a lo mejor no, ¿eh? Seguramente esté todo bien y... Yo no me enteré de la misa a la media, pero... Es lo que yo entiendo. Ah, me habéis dicho también que el tren está bugueado. El de pasajeros. Así que nos acabamos de cruzar. Que está bugueado y que las luces no se encienden. Así que... Por eso mismo el otro día no se encendían las luces. ¿Aquella andena en la parte derecha? Sí. Vale. Nosotros ya hemos avisado. ¿Cuánto queda para llegar? Ostras, pues no queda nada, ¿eh? No queda nada. ¿Y dónde está el tren que llevo delante? Ha desaparecido. Prometo que yo he llegado a un tren delante. Tiene... Ah, es este. Se ha desviado ya. Es este de aquí. Vale, se ha desviado. Pues en nada llegamos. Qué mal lo he pasado, ¿eh? Lo he pasado muy mal. Estamos circulando ahora mismo a 100 kilómetros por hora aproximadamente, pero... Pese a que tengo el límite en 100... 130, no. 150, no. Pues ahora no sé en cuánto tengo el límite. Bueno, en ciento y pico. Más de 120. En 160 ahora. No quiero ir a esa velocidad porque en breve vamos a tener que frenar. Es que, fijaos dónde estamos ya. Y... Y tenemos que parar aquí. Ahí tenemos que parar supuestamente. El tren se ha quedado sin potencia. Esto pregunté el otro día si era normal o si era un fallo de la locomotora. Nadie me supo responder. Nadie me dijo nada al respecto. Pero se queda como bloqueada la potencia. Si es que el tren ya va ganando el solo velocidad, no hace falta. Ah, no, pues no. No va ganando, ¿no? La inclinación no es suficiente. Me habéis dicho que para confirmar si hay inclinación o no, que vaya... Que mire aquí al lado de la velocidad que me lo ponía o algo así. Yo no veo nada. Pero bueno, si vosotros lo decís... ¡Eh, eh, eh! Límite. Hay que ir a... A 100 kilómetros por hora que va, ni de broma. ¡Qué mal! Vale, en 60... En 300 metros. Como no estamos transportando pasajeros, pues no pasa nada. Intuyo. A ver si que pasará, ¿vale? Pero en mi cabeza no pasa nada si pego frenazos de este estilo. ¡Anda, amigo mío! ¿Sí que hay señal amarilla? Pues no me la marca. 60, 40... Vale, suficiente. Vamos a darle un pelín de potencia. Desde que estoy haciendo los vídeos de esta manera están saliendo unos auténticos desastres. Pero a vosotros les está gustando, así que... No sé, ¿qué se lo va a hacer? Supongo que en mi canal reina el naturalismo. Por así decirlo, o sea... Mi forma natural de hacer las cosas, ¿no? Mi forma natural de liarla y esas cosillas. Todo esto está automatizado. Entiendo. Los cambios de aguja, también. Os pregunté si estaba bien dicho. Me habéis dicho que sí. Que está todo perfectamente dicho. Así que, ole por mí. Y... ¿Ahora? ¿Qué? Tengo esta luz roja. ¿Qué? Tengo esta luz roja. ¿Qué hago? ¿Cómo le cuesta arrancar? Normal, eh. Normal. Vale, ya está, ya está, ya está. No te emociones, no te emociones. No quiero ir más rápido. Voy a tratar de acercarme lo máximo posible a esa luz roja. Ah. Ah, no. Ostras, pues creía que era esta luz la que me detectaba. Uy, de verdad. Están pasando cosas muy raras hoy. Vale, pues entonces está todo bien. Ahora falta que aparque y me lo dé por bueno. Qué cosas más raras, tío. Es todo muy absurdo. Estamos haciendo bien el escenario. Pero no nos está contando supuestamente nada. Y ahora veremos si nos lo da por bueno o no. 200 metros. ¿Y yo a qué altura lo tengo que dejar? Buah, pegadito la señal. Pues bien despacito que vamos a ir. Hombre, ya lo digo yo. Como que vamos a ir a 10 kilómetros por hora. Aproximadamente. Bueno, 7, me da igual. Hay que dejarlo. Demasiado junto. Demasiado junto. A la altura de... No es ni siquiera a la altura de este... Del tren que tenemos aquí a la izquierda. Así que no podemos coger esa referencia tampoco. A lo mejor si hacemos así... Ah. Vale. No estaba bugueado. No estaba bugueado. Era yo. Ostras, qué liada. Espérate. Que no me lo da por bueno. Qué liada. Madre mía. Espérate porque a lo mejor acabamos de hacer... La mejor misión del mundo. Ya está. Ya está. ¿Y ahora qué? Venga. Coloque el interruptor principal en desconectado. Desconectado. Y el freno de estacionamiento en conectado. Ahí estamos. Baje para completar este turno. No me lo creo. Madre mía. Qué liada hemos hecho. Qué liada hemos hecho. Bueno, gente. Entuye que el final estará aquí. Madre mía. Madre mía. De verdad. Bueno, chicos. Vamos a dejar por aquí el vídeo. Ha sido una auténtica locura. Pido disculpas. Porque realmente el escenario estaba bien. Era yo que he ido por ahí circulando sin liberar el freno. No sé lo que he hecho. Ha sido una barbaridad. Espero que os haya molado. Si es así, van a hacerlo con un pedazo de like. Que no me matéis mucho, ¿vale? Por haber cometido ese fallo. Y nosotros ya nos vemos en la próxima. Así que nada. Hasta luego. Chao. Colabora y apoya al canal comprando tus juegos al mejor precio utilizando el enlace en la descripción. Muchas gracias.